El gobierno venezolano garantiza la continuación de los proyectos de desarrollo social. El gobierno venezolano garantiza, a pesar de la crisis mundial, a pesar de la bancarrota del capitalismo mundial que está azotando al mundo, Venezuela seguirá su marcha. Aquí estamos inaugurando esta obra, pero además pensando en nuevas obras. Destacó que esta importante obra vial conectará a dos grandes entidades productivas de la nación. También exultó a los empresarios privados a trabajar en el marco de la constitución para garantizarle al pueblo venezolano el acceso a los alimentos. Agarran el arroz barato que producimos los venezolanos y luego lo que hacen es echarle un no sé qué, un sabor, lo que hacen es limpiarlo con unas máquinas y meterlo en una bolsa y quieren venderlo 10 veces más caro de lo que realmente cuesta. Eso no lo vamos a permitir. Por eso yo hago un llamado a que los sectores privados venezolanos entiendan que aquí llega una revolución socialista y bueno, y ahí está una constitución y una ley. Y el que no quiere cumplirlo, nosotros nos encargaremos con el apoyo del pueblo de hacer que cumplan por la ley. De igual manera informó que están en marcha varios proyectos de gran envergadura, que redundarán en mayor bienestar para el pueblo venezolano. Jaiber López, Espinosa, La Noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!